Espero que todos quienes copiaron la receta la pongan en práctica y que nos invite. Estaremos presentes con nuestras cámaras para disfrutar en familia de ese momento especial. Ahora tengo el agrado de presentar a la amiga socióloga de toda la audiencia de nuestro programa quien nos trae el tema de la inseguridad. ¿Qué tiene que ver la inseguridad con el fenómeno migratorio? La socióloga educativa Mariluz Carrera nos despeja la duda. En esta ocasión vamos a conversar sobre la inseguridad. La inseguridad es un elemento que desgraciadamente está muy presente en esta situación de la emigración. Puesto que las personas que se quedan acá sin sus seres queridos y muy especialmente los niños y los adolescentes se sienten en una situación de mucha desventaja. ¿Cuál es la situación del niño y del adolescente que se queda acá sin sus padres? Básicamente. El niño siente que se ha ido la protección que él tenía. Las personas quienes le protegían, quienes le amaban, quienes le perdonaban y le aceptaban tal y como él era. Porque son sus padres y ellos le conocían, crecieron con sus padres y ellos han ido ganándose el cariño de pronto de sus papás y han sabido compartir todos los momentos. Están en un ambiente de confianza y estas personas con quienes ellos convivían y tenían un nivel grande de confianza y de aceptación, pues se han ido. Pasan a manos de personas que, aunque les tengan mucho cariño, como el caso de abuelos y tíos y parientes cercanos, pues no son personas que hayan convivido momentos especiales con ellos y hay cierta distancia. Lo que hace que estos niños se sientan primero en un ambiente desconocido, lo que ya crea mucha inseguridad en ellos. Luego que las personas quienes les protegían no estén junto a ellos y las personas quienes les amaban y preferían están lejos. Estas nuevas personas se van a esforzar posiblemente por hacerlo mejor por ellos, pero nunca va a ser lo mismo. Por lo que esto le crea al niño una inseguridad muy grande. En el ambiente escolar él tal vez se va a sentir inseguro, ya no tiene mamá y papá quien le va a defender si es que tiene un pleito con un compañerito. Bueno, en todas las situaciones que el niño y el adolescente viven va a sentir esa necesidad de los padres. Entonces, toda esta situación de abandono, de falta de protección, hace que se creen altos niveles de inseguridad. Por lo que es aconsejable que las personas que están a cargo de estos niños y jóvenes, pues pongan énfasis en estas situaciones básicamente. En el hecho de hacerles sentir que son importantes en la vida de ellos. No hacerles sentir nunca como que son un estorbo o como que están ocasionándoles una pérdida de tiempo o de energía o que están distrayendo tiempo valioso para entregar a ellos. Estos niños deben sentirse como parte de las familias a las que están vinculados ahora. Deben sentirse queridos, aceptados, tal y como son. Porque desgraciadamente tenemos que los niños y los adolescentes pueden tener conductas eventualmente no muy adecuadas, pero a pesar de eso los niños deben ser amados. Todos los seres humanos tenemos derecho a ser amados y aceptados tal y como somos. Y así es como debe ser la actitud de estas personas con los niños y los adolescentes que están a su cargo. Amarles, respetarles, valorarles, elogiar las cosas buenas que ellos hacen, evitar las críticas excesivas, hacerles sentir que están protegidos por ellos, hacerles saber que ellos les van a cuidar y que les van a proteger y que ante cualquier situación difícil que ellos vivan, ellos van a estar cerca para cuidarles, para apoyarles y que les aman verdaderamente tal y como ellos son. Es muy importante saber que las vivencias de la infancia y de la adolescencia trascienden en la vida adulta, por lo que es importante que las personas que están tratando a estos niños sepan que están sembrando y que lo que hacen con estos niños va a reflejar en el futuro, van a ser personas seguras o inseguras. Esto sirve igual para los padres que están educando a los hijos. Es importante lo que les decimos y lo que hacemos con ellos, para que ellos tengan una vida adulta con más seguridad, teniendo confianza en sí mismos, no creyéndose inferiores a otros, ni buscando compararse con otros, sino pues siempre sintiéndose importantes y valiosos tal y como ellos son, con una aceptación real de su persona. Y escucho que muchos de ustedes están solicitando el segmento musical, así que no les hago esperar más y de inmediato les presento a Mesías Merchan con uno de sus éxitos. En un rincón de una barra donde me encontraba yo, se acercó un pobre hombre que a mirando se sentó Y sin preguntarle nada, no es historia, me contó mi historia que recordar lo que a mí me sucedió. Yo le dije al cantinero, más bebida por favor, que a ese hombre le sucede lo que a mí me sucedió. Y le dije al cantinero, más bebida por favor, que a ese hombre le sucede lo que a mí me sucedió. Yo le dije al cantinero, más bebida por favor, que a ese hombre le sucede lo que a mí me sucedió. Y le dije al cantinero, más bebida por favor, que a ese hombre le sucede lo que a mí me sucedió. A mis grandes amigos allí en Ecuador, que es el grupo Quimera y Margarita Lasso, que el año pasado quería haberlos traído para hacer una gira por aquí por España. Lamentablemente no ha sido posible, pero espero que este año se vea realizado todos nuestros deseos y pueda disfrutar el público español, conocerles, conocer su arte, sus canciones, sus canciones también ecuatorianas, que son bellísimas, mucha gente no sabe apreciar la belleza de las canciones ecuatorianas, pero yo quiero difundir.